Hoy me he preguntado ochenta veces por qué sigo queriéndote Que por qué sigo pensando que eres tú que me harás feliz Y si no me aportas nada, no te importa nada Lo único que piensas es que me digo que eres tú que me harás feliz Y no me creo que no aparecieras en aquel concierto No me creo tenerte tan cerca y a la vez parejos No me creo que no seas capaz de echarme a nada menos A esa factibilidad para tachar recuerdos que no te gusten los besos No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas Que me hayas anulado, desaparecieras y esté llorando por ti Mañana salí el sol Se habrá borrado para siempre desdolzando Y ochenta son las veces que un día me acuerdo de ti También más que recuerdo que te tengo que olvidar Hoy me he preguntado ochenta veces por qué sigues presente en mí Que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú que me harás reír Si no me aportas nada, no te importo nada Lo único que piensas es cumplir No me creo haber ganado un juego perdido No me creo que se hayas fumado tu miedo a la soledad No me creo que no seas capaz de echarme a nada menos A esa factibilidad para borrar recuerdos que no te gusten los besos No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas Que me hayas anulado, desaparecieras y esté llorando por ti Mañana salí el sol Se habrá borrado para siempre desdolzando Y ochenta son las veces que un día me acuerdo de ti La misma es que recuerdo que te tengo que olvidar Mañana salí el sol Se habrá borrado para siempre desdolzando Y ochenta son las veces que un día me acuerdo de ti La misma es que recuerdo que te tengo que olvidar